C-Banco, redefiniendo la banca, redefiniendo el verde. Presenta Vamos ahora a enlazarnos con Jorge Gordillo, ¿cómo estás? Muy bien, Alicia, buena tarde. Hoy le damos la bienvenida, como todos los lunes, al director de análisis económico y bursátil de C-Banco. Y hoy la semana ha sido una semana relativamente benigna para los mercados financieros, sobre todo después del anuncio de política monetaria que realizó Banco de México y el relativo repunte de los precios de petróleo. ¿Crees que esta tendencia positiva continúe, dado que también hay ya un proceso de reapertura de nuestra economía? Sí, fíjate, Alicia, el mes de mayo se ha caracterizado, los mercados están fijando en dos cosas principalmente. Tienen este optimismo, buscando optimismo, que la reapertura en países importantes, en los países Estados Unidos, europeos, genere una mejor... condiciones hacia el futuro y eso los tiene esperanzadores. Pero por otro lado, están saliendo datos económicos negativos, porque están ahorita saliendo los datos de abril, que van a ser los peores que hemos visto en la historia en casi todos los países. Y el miedo también que la reapertura podría generar un brote en el virus, así que eso es lo que los tendría preocupados. Y eso fue lo que dominó la semana pasada a los mercados, estuvo negativo en términos generales. Pero como dices, después de argumentos del Banco Central mexicano y de la Reserva Federal de Estados Unidos, pues inician otra vez la semana en el tono positivo. La FED dijo el fin de semana que tiene todavía más parque para poder ayudar a la economía norteamericana y dar liquidez al mercado financiero. O sea, que todavía pueden esperar más estímulos. Los precios del petróleo, como dices, ya el West Texas Interminton ya superó los 30 dólares por barril. Y hoy en la mañana salió una noticia que a lo mejor la vacuna esté ya lista para algunos meses. Y es simplemente una noticia. Todavía vamos a ver que en los siguientes meses podrían decir que todavía les falta un poco más. Pero por lo pronto el mercado está tomando las buenas noticias con pretexto para tomar posiciones en riesgo. Y consideramos que va a ser una semana positiva. ¿Eso va a durar todo el mes? No, probablemente hay tanta incertidumbre y tanta sensibilidad que a lo mejor la próxima semana puede ser volvernos otra vez a lo pesimista. O sea, estamos en un mes muy volátil en el sentido. No clara la tendencia en los mercados porque todavía falta mucho por ver. Todavía falta saber qué va a pasar con la reapertura, qué tan fuerte y sólida va a ser esta, qué tanto se va a controlar el virus. Todavía hay muchas incógnitas que el mercado va a tener que ir midiendo en las siguientes semanas. Y hay un tema que también me gustaría que abordaras porque al final de cuentas el reinicio de la actividad económica tendrá que conllevar la recuperación, sí, pero lenta, ¿no? Y a veces los mercados van descontando esta posibilidad y hoy todavía no la vemos muy presente en México. Completamente de acuerdo contigo. El mercado intenta adelantarse y al intentar adelantarse pues toma muchas condiciones que no sabe qué va a pasar y normalmente exagera, exagera en lo negativo pero también exagera en lo optimismo, en lo positivo. La reapertura no va a ser como quizá lo esté viendo el mercado en este momento. La reapertura le va a costar mucho trabajo, la reactivación va a estar complicada porque de alguna manera no vamos a abrir completamente, sino vamos a abrir por pedazos, vamos a abrir con muchas restricciones, conviviendo con el virus y esto significará que la actividad económica apenas va a ser mejorcito que el mes anterior pero no necesariamente genere un revuelo o haga que salvemos de la crisis pronto, ¿no? Esto puede provocar hacia adelante todavía no nos hemos salvado de generar hoyos en los fundamentos, quiebres en empresas y en sectores, ¿no? Pues muchas gracias por esta entrevista a Jorge Gordillo, director de análisis económico y bursátil de CI Banco. Gracias a ti, Alicia. Buenas tardes. Hasta pronto. CI Banco, el primer banco verde de México. Ser verde es una filosofía, no una moda. Y te preguntarás, ¿qué hace un banco verde? Lo mismo que todos los bancos, pero sin llevarse el mundo entre los pies. Queremos que inviertas tu dinero con nosotros, pero sobre todo, que tengas un futuro donde lo puedas disfrutar. CI Banco, redefiniendo la banca, redefiniendo el verde. CI Banco, redefiniendo la banca, redefiniendo el verde. Presentó.